Para nosotros como institución es muy importante poder participar de este seminario. En realidad a partir del año pasado firmamos una carta de intención y adhesión al clúster agroindustrial de la provincia de Córdoba con la intención de receptar las problemáticas que tiene el sector y poder justamente trabajar en propuestas y generar alternativas de cadenas de agregado de valor. Y en esta instancia, esta organización del primer seminario y justamente en la ciudad de Río Cuarto nos parece muy importante para dar la posibilidad justamente a quienes trabajan en la región fundamentalmente desde los municipios, desde los empresarios, desde los productores en un sector de la provincia que justamente, como ustedes saben la ciudad de Río Cuarto ha sido declarada como capital agroalimentaria. Entonces esto de alguna manera refuerza esta idea de trabajar en el sur de la provincia lo que tenga que ver con el desarrollo industrial del sector agroalimentario. Así que en ese sentido, muy complacido por esta posibilidad y realmente agradecer que el clúster haya dado esta posibilidad de que la universidad pueda ser la sede en el primer seminario que se organice en la provincia. Música 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 Música